Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con mi escudería favorita, la italiana Ferrari porque ya prepara la artillería pesada para Monza y bueno, la escudería Ferrari prepara ya una nueva actualización de su unidad de potencia para su Gran Premio de Casa, el Gran Premio de Italia y bueno, como ya sabemos, la reciente edición del Gran Premio de Bélgica Ferrari ganó su primera carrera desde el año pasado con Kimi Raikkonen en el Gran Premio de Estados Unidos y bueno, y ahora, y bueno, la victoria ha sido la primera del monegasco Charles Leclerc que además fue el primer monegasco en ganar un Gran Premio de Fórmula 1 y bueno, también decirles que, bueno, espero que Ferrari pueda obtener una victoria más ahora en su carrera de casa en Monza así que les deseo la mejor de la suerte y espero que tanto, y espero que sea o el mismo Charles Leclerc o Sebastián Fetel y bueno, con esto me despido, adiós, comifra, chao